Bueno, eso lo han convertido en tradicional. Ellos creen que en San Francisco de Macorís siempre es una guerra que va a haber. Porque no comprenden que se trata de un pueblo que exige el derecho a vivir mejor, que es un pueblo que contribuye al fisco nacional, que hay que devolverles en obra. Lo que exigimos, sin embargo, mandan esa cantidad de contingentes a ver si no amedrentan. Pero miren cómo andamos nosotros aquí, pasándoles por el lado a los policías, pero nosotros no nos vamos a asustar porque nos manden contingentes. Porque esta tierra es nuestra y la vamos a defender a como del lugar. Fuerza, la vuela sigue con 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 fuerza. Gracias Macorís por comportarte así, gracias Macorís por comportarte así. Excelente hasta el momento, habiendo un comportamiento cívico sin precedentes en Macorís, un recogimiento, un paro pacífico en el que nosotros hemos llamado a la población a darles respaldo hoy día es recogimiento. Y así se ha expresado la población. El que ha querido salir a comprar una libre carne y volver para su casa lo ha hecho. Nosotros no hemos puesto obstáculos para eso, pero lo que nosotros queríamos hasta el momento lo hemos ido logrando porque lo que queremos es que el pueblo de San Francisco de Macorís le envíen un mensaje a las autoridades y el presidente de la república, que este pueblo necesita la solución de un conjunto de problemáticas planteadas reiteradamente porque aquí todo el mundo sabe que nosotros hemos hecho más de 100 actividades de cara a un asentamiento agrario y que se han hecho marchas y piquetes y denuncias con relación a la situación de Villaverde, Los Chiripos, Los Jardines, con relación al acto de La Javiela. Son un sinnúmero de barrios que uno no puede mencionarlos todos, que están esperando el asfalto y que a muchos de ellos le han llevado los aparatos y a los tres días se los llevan como una especie de burla. Entonces nosotros decimos que el pueblo debe seguir organizado, exigiendo el derecho de que sus niños y sus niñas no anden en el lodo, que tengamos acceso a agua potable, que tengamos acceso a energía eléctrica, que no haya un festín de aumento de la tarifa energética y del costo de la vida, que vayan en auxilio de la carretera Pimentelas, Guarana, Lenea, La Jina, que la ofreció con bombos y platillos aquí en el programa de Alex Díaz, el director de obras públicas, recuerden esas imágenes. Entonces lo que nosotros estamos exigiendo es solución a los problemas. Nosotros no queremos crear huelga porque hay huelga. Es porque entendemos que es una necesidad para llamar a la atención de las autoridades para que cumplan con la problemática de San Francisco de Macoy.